Las redes sociales se inundaron de memes al conocerse la noticia de la sanción a un joven en Colombia por 883.324 pesos al comprar una empanada e infringir así el código de policía. Distintas han sido las reacciones. Una ridiculez del señor presidente de la república, porque eso viene, es un capitalismo que están montando para que uno compre en los centros comerciales. ¿Qué tal la empanada que te estás comiendo? Sabrosa, una empanada que, como hemos dicho, no la preparan en un centro comercial. Según este código, con su actuación, el joven promueve la invasión del espacio público. ¿No le preocupa que le pongan una sanción de 800 mil pesos por la empanada que se está comiendo? No, señor. ¿Pero cómo le parece el caso? Pues ridículo en realidad. Una cosa impresionante que no tiene sentido. ¿Le tocaron el corazón a los colombianos porque la empanada está en el corazón de ellos? Claro, sí, señor. ¿Y qué tal lo que se está comiendo? Rico. Mirándolo, pues sí, porque estamos en una vía pública, aunque según los señores que ya tienen años de estar en esto, pues dicen que esto es patrimonio cultural de Barranca, porque esto lleva ya 60 años de historia. Entonces, no sería... ¿Cómo le llama usted a la actuación que pasó? ¿Usted tiene un dicho especial para ver cuál es? Pues eso ahora se ha murmurado por las redes sociales y que empanada es el tombo, porque se come una empanada y tiene que pagar 834 mil. Esta multa, la que figura en el Código de Policía Nacional, produjo la reacción de los colombianos en su contra. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!